Gracias. 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 Para adorarte, para reconocer que no hay otro como tú. Bendito eres, bendito eres. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Y tú, Jesús, fuiste a la cruz a pagar nuestra deuda. Tú, Jesús, fuiste a la cruz para pagar todo lo que nosotros te debíamos. Lo que debíamos haber hecho por culpa de nuestro pecado. Tú pagaste toda esa deuda y nos redimiste. Y enviaste a tu Espíritu para que pudiéramos entender ese sacrificio supremo. Bendito seas, por siempre y para siempre. Sí, Señor. Ahora, ven, Espíritu Santo. Ven y quédate aquí con nosotros. Bendito eres. ¡Aborrullas, Señor! Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más. Más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquisto. Siempre te amaré y ahora mismo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo y ahora mismo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi color por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más. Quédate conmigo y ahora mismo para ti. Quédate conmigo y ahora mismo para ti. Y eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquisto. Siempre te amaré. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy pues tu amor me conquistó Yo siempre te amaré y ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero, ya no sé, estás sin ti Quédate conmigo y ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero, ya no sé, estás sin ti Quédate conmigo, mi Jesús Le damos un aplauso a Dios porque Él es bueno Te damos hoy gracias Señor por tenernos acá, por darnos de tu amor Porque entendemos que tú eres grande Que te acabamos de cantar que vivimos simplemente para ti Que entendemos que tú eres nuestro dueño Que entendemos que no hay nada más allá que tú Y queremos reconocerte Si nosotros somos tuyos, somos tus hijos Hoy queremos decirte lo grande que eres, lo maravilloso que eres Que no hay nada que se compare a ti No hay nada ni nadie que se compare a ti Señor, hoy vengo a dejarte mis miedos, mis dudas Mis dificultades, mis faltantes Porque yo quiero estar en realidad contigo Yo quiero amarte, yo quiero encontrarte Señor, perdóname si he dudado de ti Perdóname si no estoy confiando en ti lo suficiente Si no he sido tu hijo correctamente Pues yo me entrego a ti Señor Y yo quiero darte mi amor Y reconocerte Porque tú eres grande Señor No hay nadie más grande que tú El esplendor de un rey Vestido de majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está Y el tiempo está En el principio y el fin Principio y el fin La trinidad en Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Todos lo verán Todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre es Dios Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es Tu nombre Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es el Señor Y lograr la gloria y miseria, cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y eres maravilloso Dios, porque eres grande. Eres grande porque nos amas, eres grande porque estás aquí con nosotros. Y te estamos cantando de nuestro corazón porque no hay nada mejor que alabarte, Señor. No hay nada mejor que entender que todas las cosas vienen de Ti, que todas las cosas son por Ti. Y que nosotros, como lo cantamos al principio, vivimos para Ti y hoy solo queremos reconocerte. Y si usted hoy reconoce que Dios es tan grande, tan maravilloso, recuerde todo lo que acabamos de cantar. Que no hay nada más grande que Él, si yo le canto con mi vida, lo grande que Él es Él, todos los demás le van a ver. Pero no puedo mostrarle a Él y a su amor, si no estoy inundado de su amor, si no estoy lleno de su Espíritu todos los días. Y si usted quiere mostrar lo grande que es Dios en su vida, dígale a Dios que lo lleve. Que le muestre todo su amor. Porque no hay nada mejor que estar inundado del amor de Dios. Porque no hay nada mejor que encontrar a alguien que nos ama completamente, sin ninguna condición. Ante Ti hoy me encuentro y postrato me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me invito. Yo me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti y humillo ante tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautivo a tu belleza. Quiero estar, quiero estar, donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti y humillo ante tu amor. Te abro mi corazón, tu amor. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, profundo amor, que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida, tu viaje. Ya no hay temor, he rido a ti, me humillo ante tu amor, oh, tu amor. No rendimos ante eso, Señor, ante tu amor, porque es increíble, cuánto nos puedes amar, todo lo que has dado. Lo diste todo por nosotros, y hoy acérquese a Dios, abrále su corazón, entreguele su vida. Él no quiere nada parcial, le quiere todo de usted. No tenga temor, nunca siente él. Él solo quiere que nos arrodillemos, que le digamos y lo reconozcamos como nuestro Dios. Y entre más usted entiende el amor de Dios, entre más usted se acerque al amor de Dios, más va a poder descansar. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida, tu viaje. Dígale que no hay temor. Ya no hay temor, me rindo a ti, 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 me rindo a ti. Gracias, Señor, por amarnos, por estar con nosotros, por ese abrazo de amor que nos das todos los días. Queremos entregarte todo lo que somos, todo lo que hacemos. Vamos a seguir estando aquí contigo, Señor, amándote, entregándonos. Porque no hay ningún otro amor igual al tuyo, no hay ningún amor que supere lo que tú eres. Profundo amor, que alaba mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré. Vamos, dígale, profundo amor. Profundo amor, que alaba mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré. Haz lo que puedo ver, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida en tu viajes. Chama, mi amor, me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Tu amor, tu amor. Gloria y honor, Señor Si tú lo eres todo, Señor Bendito sea, Señor Por eso hoy nos acercamos a ti Y abrimos nuestro corazón Para que tú hables En nuestra vida, Señor Para que tú nos toques, Señor Y nos permitas entender Y conocer tus propósitos Y tus caminos, Señor Alabado seas tú, Señor Hoy venimos, Señor A decirte gracias Por saber que Que tú nos has redimido Y que hoy podemos Exaltar tu nombre Muchas gracias, Señor Por la oportunidad que nos das De estar en este lugar Y muchas gracias Por la provisión tuya, Señor Cada día De nuestros días Gracias, Señor Porque hoy venimos a traer también Nuestros diezmos y ofrendas Como una expresión de De gratitud a ti, Señor Como una expresión de De entrega a ti, Señor Hoy te damos Hoy te damos De lo que tú mismo nos has entregado, Señor Hoy te damos, Señor Nuestros diezmos y ofrendas Bendito sea, Señor Bendito sea, Señor Bendito sea, Señor Bendito sea, Señor Si usted tiene Diezmos y ofrendas Que ha colocado en ese sobre Que está en su Silla Levante la mano Para que Pasen con la bolsa Y puedan Que se puedan Recoger Esos diezmos Y ofrendas Señor, muchas gracias Alabado sea tu santo nombre Bendito sea Nuestro Dios Hoy entregamos Estas ofrendas Estos diezmos a ti, Señor Porque tú y yo son A ti te pertenece Sí, Señor Aleluya, Señor A tu nombre Damos Gloria Honra Y honor Bendito sea, Señor Aleluya Ok Un nuevo domingo Ya es el Penúltimo domingo Del mes de febrero Ya está que se acaba Febrero Ya hoy es Diecinueve Dentro de ocho días es Veintiséis Y se acabó febrero Ok Miren que hoy tenemos Una presentación De Aquellos Niños que se nos están Creciendo Y que Ahora ya son Pre-adolescentes Van camino A la juventud Y El ministerio De niños Ha preparado Unos pequeños Detalles Para ellos Y vamos a orar Por ellos Para presentarlos Y vamos a entregarles También Un pequeño Diploma Porque ellos Están pasando De niños A pre-adolescentes Vamos dentro de ocho días A iniciar Un grupo especial De pre-adolescentes O sea Hoy oramos Por ellos Hoy comienza Ah bueno Vea Yo pensé que era el 26 Ok No me dijeron Que trajeran El portátil ¿Y cuál lo van a hacer? Ok Listo Está ya el cuarto Pero vamos entonces Yo estoy Miren lo que dice Escuela Dominical El arca de Noé Otorga el presente Certificado de fe en Dios Ah Porque tengo bien planeado Lo que deseo para ti Quiero darte un buen futuro Y esperanza Deja que yo actúe Y descansa Miren El diploma Tan bonito Que 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 se ha preparado Para los niños Tenemos seis niños Que estuvieron en la academia Y hay otros Que van a ir Directamente Que no estaban en la academia Pero que van a ir Directamente A este grupo De pre-adolescentes Entonces Certificado de fe en Dios A Paula Ramírez Ok 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 Paulita Dios te bendiga Te estás creciendo Mire A Salomé Triana Certificado de fe en Dios A Salomé Triana Certificado de fe en Dios A Ángel Peralta Mire Ok Ok Ángel Dios te bendiga Ese ángel Está creciendo Mucho Certificado de fe en Dios A Juan David Santos ¿Cuánto ha tenido Cuando usted llegó aquí Por primera vez? Por ahí dos años Creo yo No Menos Usted estaba Meses Y mírelo Ya ha crecido Ok Certificado de fe en Dios A Juan David Llegó en coche Sí Exactamente Certificado de fe en Dios A Daniela Rubio Otra que llegó en coche Miren Se nos están creciendo Ok Certificado de fe en Dios A Estefanía Ramírez No vino Ah Ok Ok Voy a pedirle a mi esposa Que haga una oración Por este grupo Precioso Cerremos los ojos Todos En alabanza Y gratitud a Dios Por cada uno De estos niños Jovencitos Pidamos Que los guarde Que guarde sus corazones Para Dios Y ustedes también Niños Cierren sus ojitos Y que este diploma Que les ha sido entregado Lo conserven Lo consideren Como Una forma De decirle al Señor Mi vida Te pertenece Y quiero servirte Siempre A ti Quiero vivir Para ti Siempre Bendito Padre En el nombre De Cristo Jesús Nuestro Señor Colocamos este grupo De niños Pre-adolescentes En tus manos Solo tú Puedes guardar Sus corazones Del mal Solo tú Puedes guardar Sus mentes De la contaminación De este mundo Solo tú Puedes darles Corazones Que te amen Y te sirvan Y vivan Y dependan de ti Nosotros Junto con sus padres Y familiares Hoy te los entregamos A ti Señor Bendícelos Bendice sus vidas Permite que cada año Que pase Ellos te amen más Dependan más de ti Confíen más en ti Que la identidad De ellos No esté En lo que tienen Sus padres En lo que pueden darles En lo que el mundo Les da Que la identidad De ellos La seguridad De ellos Estén Cristo Jesús Que es el Señor El Salvador El proveedor El ayudador Gracias Señor Bendícelos Tu palabra dice Señor Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuera adulto Y cuando fuera un anciano Nunca se olvidará de él Permite que los padres Señor Tengan compromiso diario De instruir a sus hijos Con tu palabra Y con su ejemplo de vida Y que nosotros Como pastores Y líderes Aquí en la iglesia Podemos ser Podemos ser de instrumentos De bendición Para ellos Colocamos la vida De Hugo Y de Nati En tus manos Que van a estar En la dirección De este grupo Señor Llénalos de sabiduría Y de mucho amor Por ellos De tolerancia De flexibilidad De flexibilidad Y de firmeza Y de mucho amor Tuyo Para ellos Los bendecimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Un aplauso Para estos niños Gracias Señor Pero tenemos algo más Que Claudia Y Madia han preparado Un regalito Para ellos Miren Que cosa Tanda bien Oh Juan David Santos Mire Para que tome Que será El tinto O la gaseosa O que será Para Ángel Peralta Mire Opa Para Estefanía Ramírez Ok Y miren Que vasitos Tan lindos Para Daniela Rubio Que cosa No Llegaron tomando Viverón Ahora se van tomando Tinto No Para Salometriana Y Para Paula Ramírez Ok Un aplauso Para ellos Y vayan entonces A su clase Que Dios les bendiga Bueno Muchas gracias Por este Gran placer Que podemos disfrutar Porque El periodo De la juventud Es el que ahora Vamos a pasar Y por eso Gracias al pastor Aicardo Y a la pastora Que no me acuerdo El nombre Miriela Mariela Porque nos han permitido Hacer este curso Para que pasemos A nuestro proyecto De adulto Con la fe En Dios Y siempre Vamos a estar con Dios Para Dios Y por Dios Y lo vamos a lograr Todo en Él Gracias Felicitaciones Felicitaciones Su agenda Su agenda Creo que Creo que ya están Todos Nivel 2 Empezó El martes Pasado Con Juan Felipe ¿Quiénes son los del nivel 2? Los que ya venían Con Juan Felipe Entonces Entonces Al siguiente nivel Hay las Ah pero ustedes son nivel 2 ¿No es cierto? Ok Son nivel 2 Elvira es nivel 2 Carolina Tienes que decirle que venga Nivel 2 Entonces Que empezaron con Juan Felipe Ok Y el nivel De Apocalipsis Empieza El próximo Miércoles Apocalipsis Empieza el próximo Miércoles Hemos estudiado Los primeros 5 Capítulos Perdón Los primeros 6 Capítulos De Apocalipsis Ahora 4 y 5 Y comenzamos a estudiar De Apocalipsis 6 En adelante Ok Esperamos a ver Si terminamos este año Ok ¿Qué más tenemos por aquí? Los preadolescentes El Apocalipsis Y También entonces Los diferentes Cursos Ok ¿Cómo les fue? Esta semana ¿Cómo les fue la lectura De la Biblia? Si Si vale la pena leerla Bueno Si vale la pena leerla Entonces Ah bueno Bueno Vamos mirando Entonces Tengo Mucha Preocupación Mucho anhelo De que ustedes De que ustedes sean Unas personas Que Realmente Lean La Biblia Y que Se decidan A leerla En una manera ¿Qué? Activa Y no pasiva ¿Saben cuándo Lee usted Pasivamente La Biblia? Cuando Cuando sencillamente La coge Para leerla Y cumplir O Usted La hace De esa manera Sencillamente Cuando La lee Pero no Tiene Con qué Anotar O con qué Surrayar Y ya vamos a hablar Un poquito más de esto Es tan importante Que su Biblia Esté rayada Que su Biblia Haya preguntas Que su Biblia Haya comentarios Que tenga un cuaderno De notas Es lo que hemos dicho Ahora Habíamos hablado De por qué Teníamos que leer La Biblia Y había Muchas razones Pero la que Examinamos Hace ocho días Es porque Dios nos lo ordena Dios nos dice Que debemos Hacerlo Por todo lo que La palabra Representa Para nuestras vidas De ahí que Es tan importante ¿Qué más recuerda usted? ¿Qué vimos hace ocho días? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Las qué? Las claves para leerla Ok ¿Y qué claves dijimos Para leerla? Tomar conciencia Esas son las tres Ok Recuerden que hablábamos De que hay que pagar Un precio ¿Cuál es ese precio Que hay que pagar? Esfuerzo Eso implica disciplina ¿No es cierto? Miren Muchas veces No queremos leer la Biblia Y eso está normal ¿Sabe qué es lo anormal? Que usted decida No leerla Aunque no quiera Hay que leerla Porque ese es nuestro Alimento diario Desead como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada ¿Cuántas veces El niño Toma la leche materna? ¿Cuántas veces al día? Carlos dice que si hay harta No hay problema Pero por lo menos Son de tres a cinco veces Nosotros solo podemos oír Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que si usted no alimenta A ese bebé Ese bebé va a nacer ¿Qué? Raquítico Desnutrido Y enfermo Por eso es tan importante Que nosotros Cada día Tomemos la palabra Y bebamos de ella Porque si no Estamos naciendo ¿Qué? Desnutridos Raquíticos Y enfermos Por eso es necesario Esforzarnos Hay que pagar un precio Esto implica Disciplina Y Sí Y valentía ¿No? Y recuerdan algo que decíamos Que las escrituras No dan Fruto ¿A quién? Al Aragán Al Aragán ¿No? O sea Es imposible ¿No? Tomar Fruto De la escritura Si yo no propongo Esforzarme Una de las cosas Que debo tener en cuenta En esto de esforzarme Es Que debo tener Una hora Determinada En la cual Yo leo La palabra Es mejor En la mañana De pronto Usted no puede En la mañana Pero puede hacerlo En la tarde Pero una hora Fija Fija Determinada ¿Saben por qué? Porque usted dice No, lo voy a hacer en la mañana Mañana por la mañana Y resulta que Se despierta Corriendo Y ya no alcanzó Por la tarde No, pero Tampoco No por la noche Estoy descansando Ya estoy viendo Novelas Estoy viendo películas Y estoy con sueño ¿No? Por eso es importante Que así como usted tiene Una hora Para alimentarse Usted tenga una hora Determinada Para leer La escritura Para leer La escritura Entonces Hablábamos de que Había que pagar un precio El primero Tenía que ver Con esfuerzo El segundo Tenía que ver Con apertura A Dios Entender que El propósito Definitivo Del estudio bíblico Es conocer A Dios Y ese es el lema De renovación cristiana ¿No? Si usted lo lee acá Detrás mío ¿No? Ese es nuestro lema ¿Cómo dice ahí? Ajá Exactamente Un lugar Para aprender A conocer a Dios Pero no solamente Este Sino su casa También Como dice El sermón del monte ¿No? Entraba a tu cuarto ¿Qué más dice? Cerrada la puerta Y Ora a tu padre Que está en lo secreto El encuentro Secreto Con el padre Créame Créame Un encuentro Un encuentro Con el ser Amado Con el ser Amado Porque Él nos ama Y nos ama Como somos Y Él espera Que nos encontremos En nuestro lugar secreto Para estar con Él Y lo tercero Que hablábamos De pagar el precio Es la apertura ¿No? ¿Y en qué consiste La apertura? Que la Biblia Fue escrita No para ser estudiada Sino para Para cambiar vidas A medida que voy estudiando La escritura La escritura misma Demanda de mí Cambios De vida Cambios De vida Ok Luego Comenzamos a hablar Lo que nos decía Erika Yo les hablaba De tres aspectos Que era importante Tener en cuenta Y era Leo Registro Y Reflexiono O sea Y parece ser obvio Pero hay que leer Verdaderamente Muchos supuestos Lectores Nada más que un vistazo Abuelo de pájaro Ay si este salmito Ay Abramos esta Biblia En este A ver que me dice Tengo que leerla todos los días Entonces la abro No Eso no tiene sentido Ahora la Biblia No se ofrece A ese tipo de enfoque Por eso Tenemos que hacer Una lectura ¿Qué? Activa Que involucra Subrayar Anotar Y escribir ¿No? Es tan importante ¿No? Y ya voy a hablar Un poco más de ello ¿No? Lo otro es Reflexionar Pero hay tres consejos Más Todo esto Para comprender Qué tipo de lectura Estoy teniendo ¿No les ha pasado Que más de una vez Usted se siente frustrado Cuando lee la Biblia Y se pregunta Pero ¿Por qué yo no recibo Más? ¿Por qué yo no descubro Más? En mi lectura O en mi estudio De la Biblia Y es posible Que usted haya realizado Esfuerzos Honestos Para estudiar La palabra de Dios Y tal vez Usted ha escuchado Óigalo bien Hablar de aquellos Mineros Que se internan Para encontrar Las esmeraldas O para encontrar La beta de oro ¿No? Lo que pasa es que La beta de oro O las esmeraldas No se encuentran En En la superficie Hay que excavar Y a eso es a lo que Les estoy invitando ¿No? Nuestra cultura Ha dado un giro Rotundo ¿No? Durante El último siglo Y más que durante El último siglo Durante Lo que va De este siglo 21 ¿No? Si De una sociedad De lectores Hemos pasado A una sociedad De miradores De imágenes Miradores de imágenes Eso es lo que hacemos En la televisión Eso es lo que hacemos En las redes ¿No? Mirar imágenes Como nos encanta ¿No? ¿Cuál es una de las redes Que más usuarios Tiene hoy en día? TikTok Impresionante ¿No? ¿Y por qué? Porque se graban Unos cuantos Haciendo monerías O diciéndonos Cuantas cosas Y eso está causando Furor ¿No? Causa furor Y está creciendo Cada vez más WhatsApp Es un medio Que se ha convertido De comunicación Escrita ¿No? Ok ¿Qué más podemos decir? Y miren Los medios De nuestro tiempo Son la televisión El celular Y no son Los libros Y no son Los libros Y ese puede ser El motivo Por el cual No sabemos Cómo leer No sabemos Cómo leer Y en términos Generales Hemos perdido El arte De leer La Biblia Es un libro Lo que implica Que debe ser Leído Y comprendido Y que debe ser Apreciado Por eso Debemos Capturar Las destrezas De buenos Lectores Si queremos Llegar a ser Lectores Y estudiantes Efectivos De la Biblia Si queremos Llegar a ser Hombres y mujeres Que estudiemos Y que leamos Activamente La Biblia Miren que Jesús En once Ocasiones Diferentes Le dijo A las personas Más educadas De su tiempo Nunca Habéis leído Se lo dice Jesús A los fariseos Se lo dice A los escribas Se lo dice A las personas Ilustradas De ese tiempo Nunca habéis leído Claro Que lo habían leído Si Y habían pasado Su vida leyendo Pero saben Que era lo que pasaba No entendían Lo que leían No entendían Lo que leían Ahora Si usted no entiende Lo que lee Entonces No está leyendo No está leyendo Sabe Que está pasando Está perdiendo Su tiempo Usted debe leer Para Entender Para entender Ahora muchas personas Se alejan De la palabra De Dios Habiendo Perdido Su tiempo Y no pueden decir Que leyeron Tres sugerencias Que nos van a ayudar Para aprender Cómo leer La primera de ellas Debo aprender A leer Mejor Debo Aprender A leer Mejor Nuestros estudiantes De hoy en día Bachillerato Y universidad Tienen Serias dificultades Para leer Serias dificultades Para leer Y una de las cosas Más importantes Que uno puede hacer Por las personas Es ayudarles En el proceso De lectura Efectivamente Es ayudarles Y hay que aprender A leer Y a comprender Lo que se lee Por favor Hay muchos estudiantes Que reprueban Las materias Las pierdan Porque sencillamente No saben Cómo leer Sí No saben Cómo leer Y Hace Algunos Meses Colombia ¿Colombia estaba En qué nivel De comprensión De lectura? ¿No vieron Esas estadísticas? Estaban En un Lugar de lectura Demasiado Bajo Y su nivel Universitario No era De los mejores Sí Porque no se sabe Cómo leer Y hay muchos estudiantes Que reprueban Las materias ¿Y saben por qué Las pierden? Porque sencillamente No saben Cómo leer Por eso es importante Que usted aprenda A leer Mejor Yo les hablaba De De un libro Que nos hicieron Leer Cuando yo fui Al seminario ¿Recuerdan cómo Se llama ese libro? Cómo leer Un libro De Mortimer Hadler Fue un libro Escrito por un filósofo Por allá En el año 1940 Qué libro Tan especial Uno debe Saber Cómo leer Y este libro Le enseña A uno A leer ¿Cómo? Claro Sí De eso vamos A hablar ahora O sea que yo Debo aprender A leer mejor Uno de los Tremendos Errores Segundo consejo O segunda sugerencia Aprenda a leer mejor Lo segundo es Aprenda a leer Como por primera vez ¿Qué quiero decir? En el momento En que usted llega A un pasaje De las escrituras Y dice Ah eso ya lo conozco Está Fuera de onda Sí Usted está en problemas Cuando llega A la escritura Y vale Ah no eso ya lo leí Busco otro Ah no eso también lo leí Usted está en problemas La Biblia no se No se lee En esa manera Ni en esa forma No En ninguna manera Leerlo en diferentes Versiones Leer en diferentes Versiones De tal manera Que usted pueda Leer en Reina Valera Pueda leer En la Biblia de Jerusalén Pueda leer usted En Nueva Traducción Viviente Pueda leer En la Dios Habla Hoy Hay diferentes Versiones Una pregunta ¿Cuántas versiones De Biblia tiene usted hoy? ¿Tiene una sola? No Tiene que Hacer Un esfuerzo Mayor Y no comprarse Esos zapatos O esa blusa Que tanto quería E irse a la librería Y comprar Una versión Diferente A la que he estado leyendo Si Es muy importante Eso va a ayudar Ahora si usted está leyendo La misma versión Durante años Intente algo Nuevo Algo fresco Y contemporáneo Y por eso es importante Cambiar De versión Yo trato Cada año De leer La Biblia En una versión Diferente Una versión Distinta Leer una versión Que no le es familiar Va a captar Su atención Y usted va a ver La Biblia Con nuevos ojos Ok ¿Cómo leer un libro? Efectivamente Mortimer Hasler Se puede Bajar De internet Es un libro Completísimo No solamente Le va a servir Para leer la Biblia Le va a servir Para su vida Para su labor Y para su trabajo Porque usted podrá Entender No solamente Cómo leer Un capítulo Cómo leer Todo un libro Cómo Distinguir personajes Qué buscar Como la idea Principal De ese libro O de ese capítulo O de ese párrafo Eso le va a ayudar ¿Cómo es importante? Si hay algo Y usted me va A agradecer Solamente Como pastor Para su vida espiritual Sino para su vida secular Es que usted Relece Ese libro Yo lo bajé En estos días De internet Y estoy volviendo A releer Pasajes Cuando yo fui Al seminario Es libro En el seminario Fuller Solo estaba en inglés Y como mi Mi inglés Era tan avanzado En ese tiempo Ahora sí que menos Yo pedí Que si no había Una versión En español Y me dijeron No la tenemos aquí Pero déjenos Buscarla En la interacción Que hay en universidades Y a las dos semanas Me trajeron Mi libro En español O sea que no me escapé Tenía que leerlo Y miren Es un libro Que vale la pena Si lo puede Si lo puede comprar No sé si Amazon O este otro ¿Cómo se llama? Mercado Libre Pudieran tenerlo Es bueno tenerlo Yo lo tengo Tanto en físico Como en internet Importantísimo ¿Qué es lo que estamos hablando? Aprenda a leer Por primera vez Ok Cuando este hombre Mortimer Hadler Presentó su libro En el año 1940 ¿Saben qué hizo? Este fue un bestseller Durante todo un año Todas las semanas Era el libro más vendido Y fue Fue ponderado Por el New York Times Pero apareció Una gran Una gran Pancarta ¿Cómo se llama ese centro? En el Allí de Nueva York No, no En el centro Times Square Ahí apareció tremendo Pancarta Donde aparecía Una Una réplica ¿No? De alguien Que estaba leyendo ¿No? Y dice Está leyendo Por primera vez Y recibió Una carta De amor Algo así Había una Una literatura Mayor ¿Qué es lo que Quiero decirles? Un tercer Consejo Cuando usted Se acerque A la Biblia Léala Como una Carta De amor ¿Cuántos De ustedes Han recibido Cartas De amor? Yo No estoy Diciendo Cuánto Hace Que no Recibe Estoy diciendo ¿Cuántos En algún Momento Cuando eran Niños Cuando eran Jóvenes Recibieron Cartas De amor Si recibieron Cartas Notas De amor Si Y el Y el día Que la recibieron La leyó Una vez O leyó Un pedacito Muchas veces La leyó Ese día Y se sentó Se fue A un rincón O usted Comenzó A leer Ay Hola Mi amor Hoy te he estado Pensando Y cogí El lapicero Para escribirte Esta nota Y usted dijo Ah no Ahora tengo que Hacer otra cosa ¿Usted hizo eso? Exactamente Vanicita Completica De principio A fin Y después De que terminó De leer ¿La que hizo? La volvió A leer La volvió A leer Exactamente Quiero decirles Que la Biblia Es una carta De amor Que el eterno El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Escribieron Para ustedes Por eso Usted tiene Que acercarse A la Biblia Como si fuera Una carta De amor Que es Una carta De amor Es la más Grande carta De amor Escrita Por el Espíritu Santo Y escrita Para usted Escrita Para que usted Pudiera comprender Y entender Las cosas Maravillosas Acerca De la eternidad Acerca De su restauración Acerca De Lo que Dios Tiene Para usted Y lo que Dios Va A hacer Con usted En tiempo Presente Y en tiempo Futuro O sea que miren Tenga presente Que usted Debe acercarse A la Biblia Como Leerla Por Primera vez Lo segundo Primero aprenda A leer Lo segundo Como si fuera Por primera vez No importa Que la haya leído Muchas veces Y la tercera es Como si fuera Una carta De amor Y miren Seguro que hemos Estado enamorados Yo me vine Para Bogotá En el año 1900 Y me encontré Con Carlos Paz Él ya estaba Aquí Yo me vine A Bogotá En el año Conocí Bogotá Pero ya en el año 1967 68 Y saben Que había pasado Que me había Enamorado Y escribí Una carta Popayán Ya saben Ustedes A quién Pero lo mejor De todo Es que mi Mi letra No era muy Entendible Esta persona Que está Atrás Mirándome La leyó No sé Cuántas veces Parece que también Estaba enamorada ¿No? Para poder entender Todo eso Que yo le decía ¿No? Conociendo Bogotá ¿No? Seguro que sí Miren Hemos estado Enamorados Y hemos escrito Cartas Notas Tarjetas ¿No? Y recordemos Lo que hacíamos Con esas notas Con esas cartas Las leíamos Cinco O seis veces Y es más Algunos Hasta Se acostaban Con esas notas Debajo de la almohada ¿No? Era lo último Que se leía ¿No? Era lo último Que se veía Claro Miren hijos De Dios Esa Es la forma De acercarnos A la palabra De Dios Como si fueran Cartas de amor Para nosotros Si las personas Leyeran Las escrituras Con una concentración Similar Podríamos ser Una raza De gigantes Espirituales Si Y esta es Una frase Que yo he Parafraseado Porque Mortimer Hadler Lo escribe Y lo dice Si fuéramos Personas Que leyéramos Comprendiendo Seríamos Seríamos Una raza De personas Super Especiales Algo así Dicen O sea que miren Si yo Deseo entender La Biblia Debo aprender A leer Mejor Y él Y él Aconseja Mejor Y más rápido Como por Primera vez Y como si Estuviéramos Leyendo Cartas de amor Y Tengámoslo presente Dios desea Comunicarse Con nosotros En pleno siglo XXI Y saben Mayormente Cuando los Tiempos Llegan a su Final Y se acerca El bendito Regreso Del Señor He tenido Carga Por cada Uno de ustedes Porque si hay Algo que quiero Que ustedes Entiendan Es que la Biblia Es un libro Donde Dios Revela Su voluntad A usted Y donde Dios Le habla Y que si usted Debe tomarlo Con seriedad Que debe Hacer una Lectura Activa Escribiendo Para Darles Algunas Pautas Más Yo tengo Que Y para que usted Aprende A estudiar La Biblia Apropiadamente Tenga presente Eso no sucede De la noche A la mañana Por eso Quiero darles Una Signosis De un curso Que di Y varios De ustedes Lo tomaron Y es la necesidad De tener De tener Un método Método Que implica Una manera Ordenada De hacer Las cosas Y en este caso Una forma Y una manera Ordenada De leer La escritura Y es un método Que siempre Se va a utilizar Aún En nuestra vida Personal Aún En nuestra vida Particular Ahora Es un proceso Que nos va a guiar A tener Resultados Y son tres pasos Que nos van a guiar A ese objetivo Y son tres pasos Cruciales Aún En la vida Particular Aún En la vida Secular El primero Es que usted Tiene que aprender A observar Usted tiene que hacer Observación Lo segundo Que usted tiene que hacer Es interpretación Y lo tercero Que usted tiene que hacer Es aplicación Y voy a mostrarles Cómo A veces Nos saltamos Estos pasos En nuestra vida Diaria Sucede algo Y qué es lo primero Que hacemos nosotros Algo Secular Una noticia O cualquier cosa Inmediatamente Estamos Ah eso le ocurrió ¿Por qué? Viene alguien A contarle algo Y usted ya tiene Una decisión Y una interpretación No Usted tiene que aprender A qué A observar Primero Eso ocurre Regularmente ¿No? Que a alguien Le pasó algo Y usted Escucha solamente Una versión Una versión Y a veces Interpretamos Sin haber observado Y a veces Y a veces Decidimos Sin haber observado Ni tampoco Interpretado ¿No? Y perdóneme Somos necios Cuando nosotros No nos tomamos El tiempo De observar Las cosas Tal como ocurrieron Es lo que sucede Cuando la esposa Viene A buscar consejería ¿No? Esa es una parte De lo que se escucha Por eso es tan importante Escuchar también La otra parte Al esposo ¿No? Sí, sí, sí Miren En toda circunstancia Y en todo hecho Siempre hay Varias versiones Nos llega Un mensaje Por internet Inmediatamente ¿Qué hacemos? Lo reenviamos Sin observar Quién lo escribe Qué es lo que dice Y si es verdad En estos días Llegó un correo Donde decía Esto lo dice La historiadora Diana Uribe Y resulta Que yo escuché A Diana Y ese es un Un reciclaje Que se ha hecho Porque ese Ha circulado Varias veces ¿No? Y yo la escuché A ella Por radio Por caracol Diciendo Yo nunca Escribo Ese tipo De artículos Utilizan A veces Nombres De personas Para enviar Y no observamos No nos damos cuenta De dónde proviene 80 O más Por ciento De todo lo que se recibe Por las redes Son Repítame Eso que traduce Noticias Noticias falsas Noticias falsas Por favor Tomémonos El tiempo De observar El primer paso Entonces Tiene que ver Con la observación Y en este paso Se pregunta Y se responde A un interrogante Cuando me acerco A la Biblia ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo? Lee un pasaje Y por favor No crea Que usted va a verlo A primera vista A eso ya 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 lo leí No Tiene que volverlo a leer Una Dos Y tres veces Y qué hermoso es Cuando uno lo lee En otras versiones Y se da cuenta ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que veo? O sea que cuando usted llega a la Biblia Debe preguntar ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿De qué está hablando? ¿Qué fue lo que ¿Qué es lo que dice? En otras palabras Dice Mortimer Harler Que uno debe Asumir El papel De un detective bíblico Es decir Buscar las pistas De esos hechos Que se están narrando ahí Sí Y miren El asunto no solamente comienza allí Porque aquello que usted lee primero Implica unas cosas diferentes Distintas Por ejemplo Si usted lee A ver un verso Un verso muy conocido Hechos 1.8 ¿Recuerdan qué dice? ¿Cómo dice? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Una palabrita de cuatro letras Le faltó Pero Miren Y esa palabrita es Muy importante Cuando usted se encuentra Esa palabrita Pero ¿Sabe qué implica? Que hay algo Anterior Que yo tengo que darme cuenta De qué está tratando ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya vamos a ver eso Y lo vamos a ver más En la interpretación ¿Qué es lo que quiero decirles? Que si ese pasaje se da Usted tiene que Miren Recibiréis poder Así Pero Y ese poder ¿De dónde viene? Ah, cuando haya venido Sobre vosotros Ah, el Espíritu Santo ¿Y eso para qué? Ah, para ser testigos Es una serie de preguntas Que usted tiene que comenzar a hacerse Alrededor de lo que está leyendo No tema hacer preguntas La Biblia quiere que usted haga preguntas Pero sabe También quiere Que usted se las responda Muy importante entonces La primera etapa Observación Y ya regreso sobre ello Les doy El segundo aspecto Es ¿Qué habíamos dicho? Interpretación Aquí se responde A una A una pregunta ¿Qué significa? Observar es ¿Qué veo? Interpretar Es ¿Qué significa? O sea Es la búsqueda De significado ¿Saben qué es lo Desafortunado? Que hay muchos estudios bíblicos Que comienzan Por la interpretación No han observado Ya la interpretación Tiene que ver Con una pregunta ¿Quién lo escribió? ¿A quién se escribió? ¿Qué significado? ¿Qué significado? ¿O qué entendió Los que lo recibieron? ¿O también Qué era lo que estaban diciendo? ¿O quería decir El autor? O sea que miren Antes de comprender Usted necesita aprender A ver Escríbalo por favor Antes de comprender Usted necesita Aprender A ver Recuerde En su labor En su trabajo Antes de Tomar Una decisión Usted necesita Estar informado Ver Las cosas Que sucedieron Y cómo sucedieron Y la Biblia Es relevante Porque es revelada Y siempre es un regreso A la realidad Para quienes la lean Y le dan atención ¿No? O sea que antes de comprender Usted necesita aprender A ver Pero el tercer paso ¿Cuál es? Aplicar Aplicar O sea Que este Este paso Tiene que ver ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Sí ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo aplico A mi vida? Sí Miremos el primer paso Para ampliarlo un poquito No había pensado Hablar mucho de ello Pero Creo que vale la pena Y tenemos el tiempo Miren Siempre debo comenzar Cuando voy a leer la Biblia ¿Con qué? Con observación Ahora usted sabe Hacia dónde se dirige Y usted debe dar Un vistazo Más cerca De cómo llegar A su destino Y el primer paso Es observar Una pregunta ¿Cuántos semáforos Pasó usted En la ruta de su casa Para llegar aquí? Dos Ocho Seis Cuatro Eso es Ninguno Genial Eso es qué? Eso es observar Una pregunta más ¿Cuántas gradas Tiene la entrada A su apartamento? Eso es observar Eso es observar Les estoy dando ejemplo Para que nos demos cuenta De esos detalles ¿Ustedes no se han dado cuenta En una fiesta? ¿Quiénes son las mejores Observadoras O los mejores observadores? ¿Y saben qué hacen Las mujeres? Llegan a una fiesta Y en una mirada Recorren Que nadie tenga El vestido Que ellas tienen ¿No? Sí ¿Y qué problema Cuando encuentran Que fueron al mismo almacén ¿No? Y están repetidas ¿No? Una de ellas Se va de la fiesta Eso es observar Eso es observar ¿Qué es lo que veo? Y miren En la Biblia Hay cuatro cosas Para tener en cuenta Términos ¿Se dieron cuenta Que ustedes No miraron La palabrita ¿No? Oliver se había Aprendido perfectamente Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros ¿Pero se le olvidó? Pero Es un término Y esos términos Hay que tenerlos en cuenta Es una palabra clave Es lo que el autor Está diciendo ¿No? Por ejemplo En el evangelio de Juan ¿Saben cuántas Veces La palabra creer Se repite? 79 veces Se repite La palabra creer Y siempre Como un verbo Y no como un sustantivo Ahora Él utiliza La palabra creer Con intencionalidad Que quiero decir Que él estaba Juan O la escuela Juanina Que escribió El evangelio Estaba interesado En que Ese creer Les llevara A una acción ¿Cuál? Obediencia Obediencia 79 veces ¿No? Y miren Es un término Que abre En el evangelio de Juan Su significado ¿No? El evangelio Si no tuviera Esta palabra creer Esas 79 veces Sería algo Completamente distinto Completamente Diferente Y miren Ese mismo principio Se aplica A cada A cada libro De la biblia ¿No? La biblia Está llena De términos Y yo tengo que aprender A reconocer Y dar especial atención A ellos Porque son Elementos básicos Del significado Que se va construyendo O sea que En la observación Debo tener en cuenta Lo primero que es Términos ¿Cómo? En Juan 1.8 Pero ¿No? Lo segundo Que yo debo tener en cuenta Es la estructura Miren Contrario A la opinión popular La biblia No es Una colección De dichos dispersos Y de historias Desconectadas Unas de otras No Lejos De ser así La biblia Es una biblioteca De libros Cuidadosamente Construidos Donde podemos encontrar Al menos Dos tipos De estructuras Primero Hay una estructura Gramatical Hay una estructura Gramatical Y si Deseamos aprender Cómo estudiar Las escrituras Efectivamente Yo debo aprender La leer Con la gramática En mente Sí Perdóneme Pero eso es verdad Usted debe entender Que Óigalo bien Que hay un sujeto Que hay un verbo Que hay un predicado No leer las cosas Al azar Y a la topa tolondra No Yo debo Mirar Esa estructura Gramatical Cuál es el sujeto En la oración Sí Cuál es el verbo Principal Cuál es ese predicado De qué se habla O de quién se dice ¿No? Y miren Cuanto más sepa usted Sobre gramática Más le podrá sacar Al pasaje Más podrá sacarle Hay una estructura Que es importante Tener en cuenta También Y es una estructura Literaria ¿Qué tipo De literatura es? Usted no puede leer El Pentateuco Como va a leer Las cartas de Pablo Las cartas de Pablo Son ideológicas Son filosóficas Tienen fundamentos Y en el Pentateuco Usted va a encontrar Narraciones Usted va a encontrar Otro tipo De estructuras literarias ¿No? Y debo tenerlo en cuenta Lo mismo ocurre con Los Salmos ¿No? Tienen Una estructura literaria Diferente Bien Si nos pusiéramos A detallar eso Aquí nos quedaríamos Solo tome Nota De lo que usted Va a recordar Ahora Siempre habrá Preguntas Y siempre habrá Respuestas Hay causas Y efectos Por favor Trate de resolverlo Y lo que ya hemos Mencionado ¿No? Un tercer elemento Que le sirve Para observar Es Comprender La forma literaria En que se está Escribiendo Ese pasaje Hay mucha gente Que pasa por alto El género literario En lo que A los libros De la Biblia Se refiere ¿No? Los tratan Como si todos Fueran lo mismo Pero no Recuerden Son diferentes Tenga en cuenta Siempre Y miren Y miren Un cuarto elemento Importante La atmósfera Para los que no están Tomando nota Dentro de ocho días Les hago examen ¿Qué quiero decir Con la atmósfera? Cuando digo Atmósfera Es captar El escenario ¿No? ¿Quién escribió? ¿A quién le escribió? ¿Qué era lo que Estaba ocurriendo? Pablo le escribe A los filipenses Pero Pablo Estaba viviendo En la prisión Y Pablo Estaba encarcelado Y los filipenses Estaban preocupados Por él Todo esto Tiene que ver Con el escenario ¿No? Más bien Un dicho Muy popular Es colocarse En los zapatos Del que está Escribiendo O del que está Recibiendo La escritura Colóquese En los zapatos Del autor ¿No? Pablo dice Gozaos En el Señor Otra vez digo Gozaos ¿Y por qué dice eso? ¿Acaso no estaba En la prisión? ¿Eh? Interesante ¿En qué condiciones Estaba? ¿Y por qué Pablo Va a decir Que se goza En el Señor Si estaba En una mazmorra? ¿Dónde se encontraba? Eso es importante Entender ¿No? ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Y cuáles eran Las condiciones De ese momento? Eso en otros términos Que se hace Un poco más Extenso Tiene que ver con El contexto Cultural O contexto histórico También Ok O sea que miren Usted lo que tiene que hacer Es transportar Sus sentidos Dentro del pasaje Es más Es más Trate de Oler Si hay Algún olor En ese lugar Pablo En una mazmorra ¿Cómo se sentiría? Imagínense Mucha humedad Sí, sí, sí Y ese es un ejercicio ¿Y ese es un ejercicio ¿Para qué? Ahí sí pongamos A funcionar La imaginación Sí No sólo Para el intelecto O sea Capture la atmósfera Del pasaje Que lee Y eso No demanda Un entrenamiento Profesional Las mujeres Son muy Muy imaginativas Y pueden comprender Más Este aspecto Lo segundo Que hemos dicho Es que Primero es que Observar ¿Cierto? Lo segundo Interpretar Y miren Las observaciones Llevan a un Segundo paso La interpretación Y recuerdan A qué pregunta Se responde ¿Qué significa? O sea Después de que Yo he observado Después de que Me he hecho preguntas Tales Con las formas literarias Con los términos Y con todo eso Ahora sí Voy a entrar A la interpretación Y aquí es importante Hacerme Preguntas Si usted Desea Comprender Un texto bíblico Tiene que Bombardearlo Con preguntas No se preocupe La Biblia Nunca se avergüenza De que usted Tenga muchas preguntas Ahora Eso no significa Que se van a encontrar Todas las respuestas Pero busque Todas las que Más pueda Es necesario Preguntar Y algunas de esas preguntas Se van a responder Y esas respuestas Me van a ayudar Lo segundo Si me hago preguntas Tengo que Tener respuestas Si usted va a hacer preguntas Ahora fíjese En las respuestas ¿Y dónde las va a encontrar? En la observación Que usted ha hecho En toda esa Observación Que ha hecho O sea La observación Le dará Los bloques De construcción Básica ¿No? Sobre los cuales Usted va a estar Encontrando Las respuestas Y si no Investigue En la misma Biblia Esas respuestas Ahora Cuanto más tiempo Usted invierta En las observaciones Menor Será el tiempo Que necesite Para la interpretación Sí Menor va a ser El tiempo De la interpretación Y los resultados Van a ser Más acertados Y por favor Integre La observación Con las preguntas Y las respuestas Y usted estará llegando Óigalo bien Científicamente A interpretar Usted no puede Interpretar Si primero no observa Imposible Pero hay muchos Que llegan De una vez Es que esto Que dijo Pablo No sé qué Y no sé cuándo Siempre Hay que preguntarse Qué es lo que estoy Observando Qué es lo que ocurrió Ahí Y vamos por último Al tercer paso ¿Cuál es el tercer paso? La aplicación Claro que sí Pero hable duro ¿La qué? Están unidas Están unidas En lo anterior Que decíamos ¿No? En lo anterior Que decíamos ¿Qué era lo que decíamos Antes? Tres cosas Reflexión Registre Lea Reflexione Y registre O sea que O sea que La observación Y la interpretación Guían a un tercer paso En este proceso De lectura Y de estudio De la Biblia Y este es el Paso crucial ¿Por qué? Porque voy a dejar Toda la especulación Que he hecho O toda la investigación O toda la investigación Que he hecho ¿Para qué? Para aplicarlo A mi vida ¿Qué es lo que muchos Hacen cuando leen Un pasaje? Esto si le sirve A fulanito De tal Esto si le sirven A Messi ¿Quién dijo Messi? Que me hicieron acordar Déjenme que les pegue Una cuña Y les cuente algo Pablo Andrés Ahora Como Pablo Andrés Josué Como ahora El colegio Está en campeonato De fútbol Él decidió Ser el portero De su colegio Porque el portero Que tenía el colegio Era muy malo Entonces Y resulta Que él como tenista Pues tiene Va a tener Mayor capacidad ¿No? Y efectivamente Acaban de ser Campeones Distritales De fútbol Eso no lo había logrado Nunca el colegio No, el papá Era goleador Ah, el papá Era portero Pablo El abuelo Que era el goleador Pero ¿Qué es lo que Le quiero decir? Que le dicen A Pablo Le dicen El Messi Beltrán Yo no sé ¿Por qué? Porque A Josué A Josué A Josué El Messi Beltrán No sé por qué Parece que porque Tapa muy bien Y no deja que Messi Haga los goles No sé a qué venía Esa cuña Ah, ¿por qué? Alguien habló de Messi ¿Cómo funciona para mí? ¿Cómo funciona para mí? No ¿Cómo funciona para otros? No No lo que muchas veces hacemos No lo que muchas veces hacemos Ay, lástima que no vino Fulanita, ¿no? Esto sí le cae bien a él, ¿no? Ay ¿Cómo funciona en mi vida? Ahora, si no funciona en mi vida ¿Qué autoridad tengo para compartirlo con otras personas? ¿No? Y lo segundo ¿Cómo funciona para otros? ¿No? La Biblia Tiene Implicaciones Para otras personas Y es legítimo preguntar, ¿no? ¿Va esto a transformar Vidas? ¿Tocará Los negocios Las ocupaciones? ¿Qué área de mi vida Es lo que va a tocar Este pasaje De la escritura? Recuerde que la Biblia Fue escrita ¿Para qué? ¿Para qué? Para transformar Para cambiar Vidas ¿Se ha cambiado usted algo Desde que comenzó a leer la Biblia? Desde que comenzó A venir a la iglesia O Muy poco Hijos de Dios Es tiempo Que ustedes tomen La lectura de la Biblia en serio Y dejen de leerla Mientras ven La novela Mientras ven El noticiero La Biblia es para leerla Activamente Y en secreto Delante ¿De quién? Delante de Dios Para preguntarle ¿Qué me quieres enseñar con esto? Déjame observar Miren Cuando usted lee Y estudia la Biblia Ese es un ejercicio De diálogo Con el Espíritu Santo Donde usted le pregunta ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Y cuál es la enseñanza de esto? Miren Por favor Cada vez que se acerque A un lugar de la palabra de Dios No pierda El escenario mayor O sea Ese pasaje Está dentro de un capítulo Y ese capítulo Está dentro de un libro Recuerde Que siempre tiene que preguntarse ¿Qué es lo que veo? ¿Qué significa? ¿Y cómo funciona? Miren Eso es comenzar A leer la Biblia A Profundidad Activamente ¿No? Ya no es una lectura ¿Qué? Ya no es una lectura pasiva Sino una lectura Viva Si recuerdan Hechos 5.30 Juan 5.39 Escudriñar Las escrituras Cuando el Señor Jesús le dice En Juan 5.39 A los Fariseos Y a los escribas Les está diciendo Ustedes Solamente han pasado Por encima Las escrituras Escudriñen O sea Ustedes lo que tienen que hacer es Observar bien E interpretar bien Escudriñar las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Y Hechos 17.11 ¿Qué dice Hechos 17.11? Estos eran más nobles Que los debería Porque cada día Porque cada día Escudriñaban Las escrituras Para ver si lo que Pablo Les había enseñado Era verdad Entonces por favor Que le impide que usted lo haga Recuerdan Recuerdan Josué el capítulo 1 Dice Esfuérzate y sé valiente Para Meditar En la palabra En la palabra de Moisés En la palabra de Dios Cada día Para que te vaya Bien Y para que seas prosperado En todo El camino Vamos a inclinar Nuestras cabezas Vamos a cerrar Nuestros ojos Y dígale Señor Dame La capacidad De hoy Tomar una decisión Dígale gracias Muchas gracias Porque Puedo ser Exhortado A que debo Leer La Biblia Observándola Adecuadamente Dígale Señor Permíteme que Que yo pueda Esforzarme Que yo pueda Señor Entender Tu palabra Fruto de mi esfuerzo Fruto de mi disciplina De que yo pueda Inclinarme Delante de ti Cada día Para comprender Lo que tú Señor Me estás Enseñando Dígale Gracias Porque quiero Leer la Biblia Como una Carta de amor Donde tú Me escribes A mí Señor Sí Señor Dígale Gracias Porque ahí Tú me Hablas Y me Muestras Lo que Quieres De mí Dígale Gracias Porque hoy Tomo una Decisión No voy a Leer La Biblia Pasivamente Voy a leerla Activamente Voy a Observarla Y voy A dedicar Tiempo Para ver Qué es lo que Ocurre Alrededor Del pasaje Y después De observarla Interpretarla Y aplicarla Primeramente A mi vida Dígale Gracias Muchas Gracias Porque hoy Tomo esa Decisión De hacer Real Tu palabra En mi vida Dígale Sí Señor Hoy tomo La decisión De que Tú Me hables Cada día Y de que Yo te pueda Escuchar En el nombre De Cristo Oramos Amén Que Dios Les bendiga Voy a colocarles Una tarea Para dentro De ocho días Leer El Salmo 119 De acuerdo Ok Que Dios Les bendiga Salmo 119 Salmo 119